Pero hablamos con los dos y los dos confirman que ya no viven juntos. Hoy es el cumpleaños de Diego, le mando un beso desde acá. Vamos a ver la nota con Diego y con Sofía hablando de este impas, separación, crisis. Lo explican yo. Hoy hablo con Sofía y me dice, estamos en un momento, con toda la prudencia del mundo y del amor. Sí, no pasa nada. Es eso, es eso, es lo que te dijo Sofía. Y, no sé yo, a veces, a pesar del amor y todo, hay que encontrarle la vuelta o intentar encontrarle la vuelta. Estamos en ese momento de intentar encontrarle la vuelta, nos amamos mucho. Estuvimos juntos ayer en mi cumple, obviamente, tenemos una historia hermosa. Pero bueno, a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos. Y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo, así que nada, es eso. También entiendo que, como decís vos, mucha gente atenta, con amor. Sí, obvio. Surge la pregunta y también, bueno, obviamente, que te voy a mentir, no tiene sentido, nosotros somos transparentes. Es eso, nada más. No hay que contar, es la vida, nos pasa todo. No, exacto, es eso. Estás, no estás, te separás, volvés. Es solamente, como dijo ella, un momento donde estamos viendo cómo encontrarle la vuelta. Y, insisto, surge la pregunta, es obvio, es natural. Así que es eso, nada más. No hay mucho más para contar. Obviamente, estoy pasando el cumple, estuvimos juntos también y eso, bueno, es lindo. Y, como te decía, es eso y, bueno, nada que no le pase a todo el mundo, digamos. Totalmente, claramente. Me da la sensación que como que dijeron, che, bueno, capaz tomamos un poco de distancia y vemos. Es eso, es ver un poco. Sí, es ver un poco que, como, insisto, cómo enganchamos de nuevo de una manera como nos gusta estar. Porque la verdad que hay mucho amor, mucho amor. Es complicado de ser humano, ¿viste? Somos complicados. Sí, obviamente, y estar en pareja y, sobre todo, en esta época, viste, que, nada, es difícil todo lo que hay que congeniar para poder estar juntos. Es algo que uno siempre busca, que está buenísimo, yo la amo mucho, es una persona increíble, lo sabe todo el mundo. Y, bueno, es eso, es tratar de encontrar la manera, nada más. Para vos, en una pareja, ¿qué cosas tienen que congeniar? Filosófica, conceptualmente, más allá de voice-off. No puedo ahora hacer eso, no me puedo abstraer ahora, ¿viste? Ah, ok. Si cualquier cosa que te diga, se va a tomar. Se va a tomar, no, 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 por vos, por mí. Viste, es obvio que el inconsciente va a ir por lugares que son muy íntimos. Está bien. Solo, yo no expongo mi intimidad, solo respondo con respeto porque entiendo que son la regla del juego de trabajar en los medios y nada más, pero no, me costaría mucho ahora hacer una definición de eso. Totalmente. Más que nada. ¿Puede ser que con Diego no estén más juntos? ¿Puede ser? No, no, no. Yo creo que cada pareja tiene momentos. Y, bueno, estamos transitando a uno más. Uno más. ¿Distanciados, puede ser? Porque en la red nos escribían mucho, nos decían, che, parece que Diego y Sophie, una de la pareja, bueno, la gente que lo sigue y demás. Y era modo de consulta nada más, puede ser. Digo, recién hablábamos con Pedro Alfonso hace un rato también, de que estuvieron peleando con Paula o discutiendo, qué sé yo, separados. Digo, están en un momento, digamos. En un momento, sí, en un momento más. Yo lo quiero un montón, creo que él también, así que nos creemos muchísimo. Un momento más. ¿Un momento más? ¿Qué sería un momento más? Sí. ¿Cómo? No sabría cómo describirlo, no, no, no sé. No todo tiene una descripción. No todo lo tiene. No todo encierra un concepto, es verdad. Ah, está bien. Un stand-by, se podría decir, o lo estoy poniendo cualquiera. Sí, sí, no sé, no sé. No sé si es el correcto. El trabajo a veces complica mucho, están atareados los dos, están de acá para allá, por ahí a veces, digo, suele ser como una cosa de, che, no, nos estamos viendo. ¿Viste que a veces pasa eso? Digo, estoy tirando. No, a veces pasa, pero no, no es eso. La realidad es que él siempre me acompaña mucho a mí en todos mis trabajos, yo me parece lo mismo con él también. Como al contrario, creo que es algo más de orgullo por el trabajo, por lo bien que le va, o por ver al otro realizado, haciendo lo que le gusta, que otra cosa. Así que sí. Claro. ¿Qué pasó? Sin definiciones. Sin definiciones. Ok. Esto a modo de consulta mía nada más. En general, cuando uno está en un momento con la pareja, ¿es mejor no verse mucho y dejar esperar unos días? ¿O vos cómo lo, o cuál es tu mirada de eso? Creo que no hay una fórmula de cada pareja a su mundo. No hay una que cada una después lo va viviendo como puede, como le sale, como tiene ganas, como le salen a los dos. Pero cada uno no habría una manera de hacerlo. Ah, sí. Antes de llegar a este momento que están en un momento, digo, ¿cuánto tiempo ya están? Un año ya, ¿no? Dos. Dos años. Y a los dos años suele haber una cosita ahí de che. Pero, ¿viste? No, yo no creo en eso. Hay crisis de un año, crisis de dos años, crisis de siete. Entonces, los cuatro años, la crisis de los cuatro te mata. O la de siete, no. Si pasaron siete, te casaste, ¿viste? Es muy difícil. Es muy difícil. Hay que vivir con más naturalidad el momento, el día a día. Si lo veo, ¿le digo algo? ¿A qué? ¿En qué cosa te digo? A Dios. Si lo veo, si lo cruzo, ¿le digo algo? Feliz cumpleaños. Soy de su cumpleaños. Soy de su cumpleaños, por eso. Ya le saludaste. Sí, sí, sí. Sí, le saludaste. Qué complicado cuando estás en una y tenés el cumpleaños, ¿viste? Porque te guardás cosas, te pongo todo esto, ¿cómo hago? Porque es una línea, pero no, no, hoy no hay como por lo menos una tortita, algo. No, obvio que sí, obvio que sí. Se juntan. Sí, sí, feliz cumpleaños. Ah, pero. Sé bien que lo disfruten. Pero sí, 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 sí. Y, pero, pero, ¿vas al cumpleaños o sí? Sí, más vale. Ah, bien. Bueno, veremos qué pasa. ¿Hoy está en un momento? En un momento. Veremos en un par de semanas qué pasa. Que ande todo bien, lo mejor que sea para los dos, obviamente. Lo mejor para los dos. Juntos o no, lo importante es que los dos estén bien. Lo mejor para los dos. Lo mejor para los dos.